Cuando la lluvia Porque yo sé que esta noche a mi novio lindo no lo podré Aguacero, aguacerito, cámbiate para otro lado Porque el novio que yo tengo desde ayer me está esperando Ya no tengo mi canoa, con la creciente se fue Mi caballo está en el monte y a mí me duelen los pies Inundado está el camino que tengo que recorrer Ya no más aguacerito, para para de llover Ya no más aguacerito, ya mi novio quiero ver Cuando la lluvia comienza a caer Yo la contemplé y me pongo a llorar Porque yo sé que esta noche a mi novio lindo no lo podré Aguacero, aguacerito, cámbiate para otro lado Porque el novio que yo tengo desde ayer me está esperando Ya no tengo mi canoa, con la creciente se fue Mi caballo está en el monte y a mí me duelen los pies Inundado está el camino que tengo que recorrer Ya no más aguacerito, para para de llover Ya no más aguacerito, ya mi novio quiero ver Para macerito, para de llover Inundado está el camino que tengo que recorrer Para macerito, para de llover Mi caballo está en el monte y a mí me duelen los pies Para macerito, para de llover Y ya no más aguacerito, para de llover Para macerito, para de llover Ya no más aguacerito, que a mi novio quiero ver Para macerito, para de llover Inundado está el camino y a mí me duelen los pies Para macerito, para de llover CC por Antarctica Films Argentina